Ellos que han perdido un amor Y les suele tanto que Donde quiera que esté hasta allá se va a su corazón Ayudaría mi vida Por ti, por ti Que en que no estés a mi lado Los días que estuve contigo Y me hice feliz Un besito Tú que me vienes de tu mirada, de corazón Tú que cada mañana Mi mejilla a besar Con mucho amor Te extrañaré en donde te sienten Aquí estaré Te extrañaré tus besos Te sufriendo por eso Porque no estás aquí en mí ¿Cómo dice? Donde quiera que esté Cuando te doy Aunque pases el tiempo No te espero Porque los momentos Tan sinces Contigo pasen De noche Que mi hija Crecerá Y tener Tengo Tu corazón Alguien Tu cerca Y yo seré El hombre Más Feli Más ¿Qué quiere que estés, amor? Hasta allá se va a este corazón Y en la calle ¡Arriba las mujeres! ¡Todas juntas, todas juntas, dice! Tú que me viste, te invita, mi corazón Tú que cada mañana Mis vejillas de estar Con mucho amor Extrañándote siempre, aquí estaré Extrañando tus besos Y sufriendo por eso ¿Por qué no estás aquí? Todos cantamos de nuevo, dice Vega No me quiera No dio Aunque pase No despediré Porque nos mentes Nos vences Contigo, pase Mi noche De mi guía Crecerá De tener Aquí tu corazón Al tener Tu ser un car Mi seré al hombre Más feliz Al tener Tu ser un car Yo seré al hombre Más feliz Gracias Con placidos Con placidos